Los decretos se aplican para todos los establecimientos, sea cual sea su giro, y pondremos especial atención con los bancos, qué bueno que lo estás mencionando, los bancos han estado permanentemente abiertos, por ejemplo un caso muy especial ha sido el de Electra, en cada tienda Electra hay un banco azteca, todos los bancos azteca siguieron dando servicios y para eso tenían que las tiendas Electra tener abiertas sus puertas solamente para los servicios del banco azteca, por ejemplo, entonces los bancos, la banca comercial